¿Cómo están todos? Vamos a estudiar, vamos a profundizar. El título de la clase, chicas, para allá de esta vez, en la para allá de la semana, la era mesiánica. Vamos a hablar de la era mesiánica. Ahora voy a decir de qué texto, de dónde estoy trayendo la traducción. Mijenis Nasa, Darmar, Vivesim Ha, chistes malos. Va el primero, a ver si les gusta este. ¿Cuál es el animal que no duerme? El animal que no duerme. El cien pies. Porque hasta que se quita el último de los zapatos, ya amaneció. Es callar. Super callar. ¿Cuál es el único animal que anda con una pata? El pato. Anda con una pata. El pato anda con la pata. El pato, la novia del pato, es la pata. El pato anda con la pata. ¡Ah! ¿Cuál es la planta que no da flor ni fruto? La planta que no da flor ni fruto. La planta del pie. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cuál es el animal que es dos veces animal? Dos veces animal. El gato. El gato. Porque es gato y araña. Es gato y araña. No entendí, no entendí. El gato es dos veces animal, porque es gato y araña. Bueno. ¿Está bien? Mejoré, ¿no? Más o menos, claro. De un libro de chistes. Tengo un libro de chistes. Más o menos. Bueno, son chistes malos, pero que ayer todo bien. Vamos a la seriedad. Bueno, el libro de donde les hice la fotocopia es este libro, que es la traducción al libro de Rambam de los trece principios. En los trece principios de Rambam, donde Rambam por primera vez redactó los trece principios de fe, que es tradición oral, ¿no? Se llama en hibrid, Agdamá le perejelec. La introducción al capítulo helec, al capítulo que empieza con la palabra helec. ¿Qué mishnah es esa de la Gemara? Col Israel, mishnah, helec, leo la mamá. Todo Israel tiene helec, que es parte en el mundo venidero. En esa agdamá, a Pérez Helec, Rambam es un agdamá, en esa maseje, porque era una maseje que habla mucho, maseje Sanedrín, de Muná. Ah, entonces ahí es donde él puso la agdamá, esta introducción, y en esta introducción trajo los trece principios de fe. ¿Está bien hasta aquí? Antes de decir los trece principios de fe, el agdamá de Pérez Helec tiene muchos temas interesantes. Y uno de los temas que abarca Rambam es el tema del Mashiach, la era mesiánica. Ahora, dos cosas tengo que explicar. Primero, que nosotros estábamos viendo las alajotas del milloneto de Orá, ¿se acuerdan? En hibrid. Entonces, eso estoy haciendo un paréntesis para ir a algo que está más en español traducido y después volvemos a... pero en verdad hay que leer los dos textos. El texto que tiene Rambam en el Mishneh Torah, los últimos dos capítulos del Mishneh Torah que hablan del Mashiach, ¿está bien? Que eso lo escribió diez años más tarde, ¿está bien? Igual, no cambia de... Y esto es lo que escribió en la introducción a la Mishnah. ¿Se entendió? ¿Todas tienen la hoja? Vamos a empezar entonces. La era mesiánica es el título. Me acomodo yo con el libro. Nada más. ¿Qué página les hice? Ochenta. Bueno. Vamos. Empezamos. ¿Listo? Bueno. La era mesiánica. Ya con la palabra era mesiánica, ¿qué están viendo? Que el tema del Mishneh es una época. El Mishneh es una época. Una época donde, en qué tiempo, en el tiempo, aquí, en este mundo, ¿terrenal? ¿O Mashiach es el mundo venidero? ¿Entendieron mi pregunta? Vamos a ver. Leo. La era mesiánica, leemos en español, se refiere a la época en que el pueblo judío vuelva a tener un rey de la estirpe de Israel. Si me dice que el pueblo de Israel va a tener de nuevo un rey, ¿de qué está hablando? ¿El mundo venidero? No. El mundo venidero está cada dos y las almas disfrutando de Dios. En el mundo venidero no está el pueblo de Israel en la tierra de Israel, ¿no? O sea, ¿qué dónde es el Mashiach? Ya tenemos un punto muy importante. Aquí. Es en aquí, no es el mundo venidero. El mundo venidero es otro principio de fe. El principio de fe del Mashiach, fíjense, hay un principio de fe que es el principio once que dice el mundo venidero. Y hay otro principio de fe que es el principio doce que es esperamos la venida del Mashiach. El Mashiach no es en el mundo venidero, que hay gente que se confunde. Mashiach es aquí, en el futuro, porque todavía la era mesiánica no llegó, ¿entendieron? En que el pueblo judío vuelva a tener un rey. ¿Qué ven en estas palabras? Que el pueblo judío vuelva a tener un rey. O sea, que el Mashiach... No. Tuvimos alguna vez el rey, es verdad. Pero el Mashiach va a ser cuando volvamos a tener un rey. O sea, que el Mashiach es un rey. No es un dios o un semidios. Es un ser humano de carne y hueso. Un ser humano como nosotros. ¿Entonces en qué es el Mashiach? ¿Vamos a ver? Pero no es, ¿entienden? ¿Eh? A ver. No entendí. ¿Qué dije yo? Cuando volvamos a ver al rey... O sea, cuando volvamos a tener un rey, de nuevo, vamos a tener un rey. Entonces, yo lo que quiero decir que no es, porque hay gente que piensa que Mashiach es... En otras ideas, en otras religiones, ya como en el cristianismo, bien, Jesús va a ser Dios y también va a ser el Mashiach. O va a ser el hijo de Dios. No, 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 no. No hay esto en el judaísmo, ¿entienden? Judaísmo en vivo, clase de judaísmo, no quiero más locos, yo explico judaísmo. Después empiezan... Ya expliqué ayer. Vean la clase de ayer. Entonces, judaísmo... Sí, sí, todos los días. El rey es una persona de carne y hueso. O sea, que si es de carne y hueso, ¿cómo nace? Nace de una pareja normal, nace de un hombre y una mujer, es un ser humano. Ah, y no es un super... Ah, entonces no es un superdotado. Entonces, ¿qué tiene de grandeza? Esperen, esperen. Vamos a ver qué tiene de grandeza. ¿Qué tiene de grandeza? Yo te estoy hablando de la era mesiánica. En la era mesiánica hay un rey. ¿Está bien? De la estirpe de Israel. Ahora vamos a explicar. De la estirpe de Israel va a explicar mejor. ¿Está bien? Miren cómo pusimos el 125. ¿Ven abajo? La nota. Se refiere a una persona de carne y hueso. ¿Ven el 125? Abajo. No a un ángel. El maggiá no es un ángel. O ser milagroso. No es un ser milagroso el maggiá. Porque esa teoría sí está en otras religiones. Judaísmo no habla de eso. ¿No? Ser normal. Está bien. Es más, el maggiá lo quiere sacar de nosotros. Entonces que lo saquen bien. No es un ser milagroso. ¿Está claro? No. Aquel rey... Pará. Y vuelvan a la tierra prometida. ¿Qué ven en esto? Un rey de la estirpe de Israel. Y vuelva a la tierra prometida. ¿Dónde va a ser el tema? ¿Dónde es el tema? ¿En Juslaares o en Israel? En Israel. O sea, en la tierra de Israel. El pueblo de Israel. Tiene un rey de Israel. De la estirpe de Israel. O sea... ¿Tiene que ser judío o no? Sí. Tiene que ser judío porque tiene que ser de Israel. Ahora, ¿tiene que ser de alguna tribu específicamente? Todavía no lo dijo, ¿no? Todavía no lo dijo. Nosotros sabemos que tiene que ser de Yehuda. Ahora vamos a ver. Y si tiene que ser de una familia específica. De esa... Ahora vamos a ver. Aquel rey será muy prestigioso. Bueno, es verdad. En la época del maggiá. Ese rey va a ser una persona muy importante. Es verdad. Tiene que estar mal. Una persona normal. Es una persona muy importante. Pero no milagrosa. Importante. E importante. Y su reino, establecido en Zion. ¿Qué es Zion? ¿De dónde viene la palabra Zionista? Zionista. El sionismo es devolver a Zion. Hoy en día, en principio, Zion, ¿qué significaba? ¿Vas a ver? En principio. Zion significa Yerushalayim. Zion. Marcado. El lugar marcado. Zion es Yerushalayim. Pero hoy en día, Zion, ¿a qué se aplica? Él es Israel. A él es Israel. O sea, que en principio, Zion era Jerusalén y hoy en día es Israel. Cuando no decís que esa persona es sionista o el sionismo, ¿de qué habla el sionismo? De volver a la tierra. Israel. No dice, volver a Jerusalén, pero no volver a Haifa. No, no, no. Zionismo es volver a Israel. O sea, que el sionismo es Israel. Pero en principio, Zion era Jerusalén. Muy bien. Establecido en Zion, engrandecerá aún más su nombre, su fama. Entre los demás pueblos superará la fama del rey Salomón. Es verdad. En su época. En la época del rey Salomón. ¿El rey Salomón era muy famoso? Sí. ¿Qué dice el Tanaj? Que lo venían a ver de todas las naciones. No, no. De la sabiduría que tenían, todos querían conocer al rey Salomón. Muy bien. Y cuando venga el Mashiach, más, más todavía que el rey Salomón. ¿Está bien hasta acá? Ulay me adelanto. ¿El rey Mashiach, de quién tiene que venir? ¿De qué familia dijimos? Yehudá. De Yehudá. O sea, de todas las tribus, una, Yehudá. Y Yehudá tiene un montón de familias. ¿De qué familia? De la familia de David. David era hijo de Benishay. Muy bien. Pero David Amélez tuvo muchos hijos. ¿De qué hijo? Del rey Salomón, de Shlomón. Ah, pero Shlomón tuvo muchos hijos. Está bien. De cualquiera. Ahí sí. Cualquier hijo. Ahí sí. Ahí no digo nada más. De cualquier hijo de los que tuvo Shlomón Amélez. Y Yehudí 100%. ¿Está bien? De cualquier hijo de Shlomón Amélez. Es el Mashiach. O sea, hay un montón de descendientes hoy en día de Shlomón Amélez. De ese grupo de descendientes que yo no sé. Si alguien sabe o no sabe, no importa. Pero el que sea Mashiach tiene que ser descendiente de esa familia. ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente tiene que ser así? Porque en la Nebuá. Porque cuando Shmuel elige. Cuando Dios le dice a Shmuel. O sea, Dios elige a David Amélez. Y le dice a Shmuel. Yo elegí a David Amélez. Después, en otra Nebuá, le promete a David Amélez que siempre el reinado de las Típaras va a venir de él. O sea, que es un juramento que hizo a Kadosh Barujo a David Amélez. Entonces el Mashiach tiene que venir de David Amélez. Entonces no hay vuelta. El David, ¿entendieron? Ahí también tienen problemas cuando dicen que María no... Inmaculada y yo qué sé. O que no tuvo... Nació. ¿Y de dónde nació? Era una virgen. Si una virgen, ¿cómo? No viene una virgen. Tengo que venir de una persona. ¿Está bien? Entonces, tiene que ser de la tribu de David y de David Amélez. ¿Está claro? Muy bien. ¿Y cómo se define la tribu? ¿Por el hombre o por la mujer? Eso también es importante. Por el hombre. La tribu se define por el hombre. Todos los pueblos convivirán en paz. Esperen, vamos a ver el 126. El rey Salomón. Tiene el 126. Leo, con ustedes. Nótese que se lo compara con Salomón y no con Moshe. Interesante, ¿no? Si vos querrías comparar al Mashiach, ¿con quién lo compararías? Con Moshe. Con el mejor. Raro, ¿no? Que se lo compara con Shlomo, que no es el máximo. ¿Por qué se lo compara con Shlomo? Esto puede responder a dos motivos. Dos interpretaciones. Una. El primero, querer mostrar que se trata de alguien completamente normal. No alguien como Moshe, que fue único en su especie. Si es que podríamos denominarlo hombre. Obvio que fue un hombre de carne y hueso, ¿eh? Quiero decir que Moshe Rabbeinu, ¿qué nivel llegó? Al máximo nivel que un ser humano puede llegar. Entonces, ¿por qué no lo quiero comparar con Moshe? Porque Moshe tampoco llega al nivel de Moshe. Moshe fue el máximo. Llegó en su vida a ser como un ángel. En la dimensión espiritual que llegó. Nadie va a llegar a un nivel tan alto como Moshe. Por eso la Torah fue entregada a Moshe. ¿Y qué? ¿Al Magia Dios le va a entregar otra Torah? No. No, porque no hay otra Torah. Toda la Torah ya fue entregada. Entonces, al Magia no va a venir a agregar nada. ¿A ti para qué viene? ¿Quién dijo que tiene que venir a agregar algo? ¿Viene para que se cumpla bien la Torah? Perfecto. Ah, nada más. ¿Cómo nada más? Y nada menos. Es lo más importante que hay. El Magia es el ideal donde todo Amisrael va en el camino correcto. Y todo el mundo va en el camino correcto. ¿Por qué queremos tanto? ¿Qué es lo más importante para nosotros? La Torah y las Mishbot, ¿no? Entonces, el Magia no viene a que desaparezca la Torah y las Mishbot. Al contrario. El Magia viene a que se cumpla la Torah y las Mishbot. Perfecto. ¿Ven que es muy realista? La explicación es realista. No es astronautica. No estoy volando. No estoy diciendo, uh, ven el Magia. Van a ver seres espirituales en el cielo. Uy, vos viste muchas películas, querido. No es así la cosa. No son películas. Es real. Real. ¿Entendió? El cielo va a ser de zafiro. No, el cielo es de cielo. No, no es de zafiro. Si el zafiro no se nos llueve. ¿Dónde llueve? No sé. No, todas las construcciones van a ser de oro y plata. ¿Para qué tiene que ser la construcción de oro y plata? No, no, no. Está bien. Van a ser ladrillos normales. No hay problema. El tema es cumplimiento de Torah y Mishbot. ¿Entienden? Es como que a la gente le gusta soñar en cosas súper... ¿Está bien? No, entonces, no lo compara con Moshe. Eso lo hace más humano al Magia. Sino que al decir, si es que se lo puede llamar hombre, nos referimos que al haber llegado él a ese nivel, que ningún ser humano llegó ni llegará, es como que Moshe es algo fuera de serie. ¿Está bien? Sin exagerar, ¿eh? Yo no hago idolatría de Moshe Rabenu tampoco. Moshe es un ser humano. O sea, ¿quién más se preocupó para que no hagan idolatría de él mismo que Moshe Rabenu? ¿Por qué no sabemos dónde está enterrado Moshe Rabenu? Para que nadie haga idolatría, porque Moshe dijo, ya, ya va a pasar, que voy a corrir y alguno va a que... No. Se cuidó 100% de que no hagan idolatría de él. Ojalá eso también existiese en... No sé, en el jazidismo y en el rebe de Najman y en el rebe de Dubavi. También sería bueno, porque a veces hay un cierto fanatismo que es peligroso. Sería bueno que firmes, pero bueno, también, claro. Es algo fuera de serie. Algo muy, pero muy elevado en la raza humana. Y este nivel no es al que nos referimos cuando normalmente decimos ser humano. ¿Entendió el primer motivo? Sí. El primer motivo, ¿por qué no lo comparó con Moshe? El segundo motivo, ¿por qué lo comparó con Shomu? El segundo motivo es que la Torá nos testimonió que no surgirá otro como Moshe. ¿Está escrito? ¿Pero está escrito que no va a haber otro como Moshe? Sí. ¿Lo camo de una vez que Moshe? Es un pasuk. Si es un pasuk, si es un pasuk es verdad, absoluta. ¿Entonces el mazías puede ser como Moshe? No. Esto también lo quiero decir porque hay algunos que piensan, hay algunos que están confundidos y piensan que el mazías es más que Moshe. Total, ¿eh? Es un principio de fe. Piensa. No. Hay algunos que piensan equivocadamente, equivocadamente, que el mazías va a ser como igual o más que Moshe. No puede ser como Moshe porque un principio de fe, ¿qué dice el principio 7? Que Moshe es el máximo profeta. A lo mejor te voy a decir, ah bueno, no profeta, pero no, hay que explicar qué significa profeta. Profeta es la persona más cercana a Shem. Si no puede haber una persona más como Moshe, porque Moshe es el máximo profeta. O sea, no puede haber una persona más cercana a Shem que Moshe, entonces el mazías es menos que Moshe. ¿Entendieron la conclusión? Total, ¿eh? Total. Yo sé que hay algunos mamarín que de repente dicen que no es, así es. Y eso incluye, ¿a quién incluye? Al futuro mazías. El futuro mazías no es como Moshe, es menos que Moshe. No puede contradecir a Moshe nada. Moshe entregó la Torah y el mazías no viene a contradecir nada, viene a hacer que se cumpla. ¿Se entendió? Bien. Muy bien. Sigo después del 126. Todos los pueblos conviverán en paz. Ah, acá tengo algo grandioso de la época del mazías. ¿Qué es la época del mazías? Porque es algo tan lindo que lo ansiamos y lo pretendemos y lo queremos tanto. Cuando venga el mazías, paz mundial. No hay guerras. ¿Quién quiere guerras? ¿No es lo más lindo que hay? Que todos nos llevamos bien. Todos nos llevamos bien. Entre todas las naciones se llevan bien. Es el ideal. ¿Y por qué? ¿Y por qué todos se llevan bien? Porque todos reconocen. Hay una relación. Reconocen a Dios. Cuando se reconoce a Yem, nos llevamos todos bien. Si todos creemos en el mismo Dios, es el único, es el verdadero. ¿Qué quiere nosotros? Que seamos buenas personas. ¿Qué quieren todas las personas? Ser buenas personas. Perfecto. Y todas las naciones. No solo a Israel. La era mesiánica sí es algo mundial. Es verdad que el mazías es del pueblo judío. Pero todo el mundo va a reconocer quién es el mazías. ¿Se entendió? Que es una persona de carne y hueso. Entonces, punto importante. Vieron que en la ONU, en la ONU está el Pazuc. Si no van a levantar más la espada contra otra nación, traen los pesucrín del profeta. A la entrada de la ONU. ¿Y la ONU qué quiere? Aparentemente. No pretende la paz mundial. Siempre votan en contra de Israel porque todos los que votan en todos los países árabes. Entonces, claro. Menos mal que están los países neutrales. Pero, en verdad, no parece tanto ONU buscar la verdad. Una vez había un chiste. ¿Cómo se llamaba ese chiste? Ah, me olvidé. Hacía un juego de letras. Porque, viste, a veces... ¡Condenar a Israel! ¿Qué dice? No tienen lo que hacer que condenar a Israel. Israel es el único pueblo que va en el camino correcto. Ahí se está muriendo de hambre. Murieron un millón de personas en Siria. Israel pasó una cosa chiquitita. ¡Ah, Israel! Siempre estamos en los periódicos del mundo. Está bien. Ulay que saben en el fuera íntimo que Israel es el pueblo de Hashem. Bueno, entonces. Todos los pueblos convivirán en paz. ¡Con él! ¿Qué quiere decir que convivirán con el paz? Entonces, no hay libre albedrío. No hay libre albedrío. Y no puede haber uno que se levante y que quiera hacer una guerra. Yo qué sé. O un líder malvado puede haber. No digo que no. Puede pasar que venga de repente y enseguida el machismo manda el ejército y lo queda chiquito. Ya está. Fuera del mapa. Puede pasar. Pero en general, o sea, se va a lograr una paz total. Puede ser que antes, hasta que se establezca. Pero normal, se logra una paz total. No quiero decir que en el libre albedrío. ¿Está claro? ¿Está claro? Y las naciones los servirán por su gran justicia. ¿Qué significa los servirán? ¿Los servirán significa que van a pagar impuestos o tributos? No. ¿Al rey magia? No. No, nadie va a pagar impuestos. Israel no es imperialista. ¿Los servirán significa que van a reconocer que vienen en el nombre de Akadosh Baruj Hu y van en el camino de la verdad? Eso significa los servirán. ¿Entendieron? Muy bien. Por su gran justicia. ¿Por qué el magia los convence? ¿Por qué el magia convence a todo el mundo? ¿Por qué el magia convence que es la verdad? Por su gran justicia. ¿Qué es el tema que la gente quiere ver siempre? ¿Qué es lo único que quiere ver? Justicia en el mundo, ¿no? Que sea un mundo mejor, un mundo bueno, un mundo correcto. Que si una persona mala reciba castigo de Dios. O sea, justicia con misericordia, pero justicia. Hay justicia. El ser humano admira, admira, le gusta la justicia. Porque es correcto. Justicia es verdad, ¿no? Que es justo. Que algo se merece algo bueno. Bueno, se ve la justicia. ¿Qué mejor que se vea la justicia? Tengo una pregunta. Sí. A mí me hicieron un día que hay dos magias. Uno que va a venir tipo... ¿Mashias Ben Yosef y Magia Ben David? Que depende de nosotros. Ah, dos posibilidades de venir el magia. Bueno, te dijeron que hay dos magias. Se refiere que hay dos posibilidades como venga. No dos personas diferentes. Lo de personas diferentes es otro tema que es un magia anterior, que lo llaman magia hijo de Yosef y magia Ben Yerudah. ¿Escuchaba el concepto de magia Ben Yosef? Eso es un concepto cabalístico y también... Habría que ver si se saca del Tanaj también. Pero es... El magia Ben Yosef significa una era... El magia Ben Yosef sería la era previa al magia. Como que uno que viene a organizar toda la venida del magia. Pero cuando dice Ben Yosef es como que no es hijo de Yehudá. Hijo de Yosef. ¿Por qué hijo de Yosef? Porque Yosef... Quiere a las dos tribus principales. Estaba Yehudá y estaba Yosef, ¿no? En Yosef es Efraim y Menashe. Entonces como que Yosef también era líder. Entonces como que va a haber alguien anterior al magia verdadero que va a ser una era. Una era. Hay quienes dicen que... Por ejemplo, hay quienes dicen que fue el principio de volver a la tierra de Israel. Que la era... Magia Ben Yosef fue lo que se logró volver a la tierra de Israel. Hay quienes quiso decir que Teodoro Erzel... Hay quienes quisieron decir que Erzel era el magia Ben Yosef. Y vos decís, ah, Erzel, no es religioso, no cumple nada. ¿Qué magia? O sea, depende de qué significa Magia Ben Yosef. Si significa una persona que va a preparar el campo para que volvamos a tener la tierra de Israel y volvamos a... Y bueno, la verdad que Erzel hizo bastante para eso. Puede ser. Si eso significa. Pero si significa... No, una persona que lucha por las misbotes y va en el camino, no es Erzel, porque Erzel no es religioso. Dije que es una teoría. Creo que Raúl Cook quiso relacionar a Erzel con Magia Ben Yosef. Creo que lo quiso relacionar. Lo quería. Está bien, no te gusta Erzel. Pero abrió las puertas para que volvamos a la tierra de Israel. Luchó por la independencia. Es verdad que en un momento también pasó Uganda. Y en Uganda no es otro lugar. Pero hay que ver el medio vaso lleno. Mirá el medio vaso lleno. ¿Volvimos a la tierra de Israel? Bueno. Yo dije, Magia Ben Yosef a lo mejor... Como una ideología. Magia Ben Yosef no como una persona específica, sino como una era que se preparó la vuelta a acción. La vuelta a la tierra de Israel. ¿Entendés? Entonces eso sí, es positivo. Estamos en Israel hoy en día. Estaban estudiando en una Midraya. Estamos en Yerushalayim. No es lo más lindo que hay estar acá estudiando acá. Genial. Es menos la mamá. Es casi como... De verdad. Es ideal. Torá y Misbot. Qué más lindo que esto. Hay que valorar. Entonces. La verdad que Rambam no me habla de Magia Ben Yosef. Así que no tengo por qué hablar. Yo explico un poquito. ¿Entendieron? Rambam no me dijo nada de Magia Ben Yosef. Este concepto no lo tocó. Rambam me habla de Magia Ben Yosef. ¿Sabes? Esto Magia Ben Yosef es un agregado. Hay que ver qué significa. ¿Se entendió? ¿Cómo salimos a eso? Ella preguntó algo de los Magia. Ah, de los dos Magia. Entonces. Hay una idea esa. Que uno anterior al otro. Ahora. Lo otro es. Si el Magia va a venir por las buenas o por las malas. ¿Entienden? Eso sí. Eso tenemos que estudiar. O sea. Si es por las buenas. Es porque a mí Israel. Perfecto. Y sote yuba. Y todo bien. Pero ¿qué es por las malas? Por las malas significa que estaríamos tan mal. Tan mal. Tan mal. Que Dios tendría que mandar al Magia. Y otra dice. No. Estamos ya mejorando. 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 Y Dios nos manda al Magia. Es como recompensa. Bueno. Esa teoría. Esa teoría. Hay que analizarla bien. O sea. Si vendría el Magia por las malas. ¿Entendieron? Si vendría el Magia por las malas. No es algo bueno. Porque como que vendría que venir. Según Ramban. Voy según Ramban. Según Maimonides. Según Maimonides. No existe que venga el Magia. Si no hacemos teyuba. O sea. Si no hay teyuba. No viene el Magia. Entonces. Maimonides te diría que no vendría nunca por las malas. Porque Ramban dice. No hay. Porque dice así. Y mire lo que dice Ramban. Magia es una recompensa. El Magia es una recompensa. Si vos estás muy mal. Muy mal. ¿Por qué te voy a mandar una recompensa? No te lo mando nada. ¿Eh? Entonces no va a venir nunca. No. ¿Cuál es la respuesta de Ramban? Sí. Va a venir. Cuando hagamos teyuba. Ah. Y si no hacemos teyuba. No viene. Ramban dice. No te preocupes. Va a pasar algo. Para que volvamos en teyuba. ¿Entendiste la respuesta? Él dice. Seguro. Pasa algo. Que hace que haya un vuelco en el corazón. de Israel. Que hagan teyuba. Y ahí viene el Magia. Pero también puede ser que pase algo malo. Esperá. Pero no es que estaríamos re mal. Y ahí viene. No. Estamos re mal. No viene nada. Estamos re mal. Puede que pase un castigo. De repente. 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 Ahí te manda el Magia. Eso sí puede pasar. Pero el Magia viene. Cuando decimos teyuba. No viene sin teyuba. Eso es lo que. No quita que podría haber una preguerra. O una guerra anterior. Como la guerra de Gokumagok. Que lo que dijimos el otro día. A lo mejor hay una guerra. Yo qué sé. Mundial. Pero hay quien quiso decir que la guerra mundial fue la segunda guerra mundial. Porque fue una guerra mundial. Y no tiene que pasar otra vez. Y hay quienes dicen que todavía puede venir de nuevo. Y empiezan los jueguitos con George Gama. Con los presidentes. Con los presidentes relacionados a Bush. No a Bush. A Obama. Después a Trump. Era de Maceánica. Está de repente abriendo las puertas. Algunos lo quieren. Algunos no lo quieren. Está haciendo cosas muy duras. Entonces. Uy. Previo Magia. Empieza con la Gematrio. Tiene el valor numérico. ¿Se entendió? Bueno. Sigo. Entonces. Según esto. De nuevo. Tiene lógica lo que dice Rambam. ¿No? Que Dios no me mandaría al Magia. Si no hay Tejuba. Pero Rambam lo saca de los Pesukim. Dice. Vos fíjate en los Pesukim. Que vos ves que hay Tejuba. Y por eso manda Magia. Entonces. Es verdad. Que hay otra idea. Que es sin Tejuba. Pero para hacer las paces. Podemos decir. El que dijo que en las malas. También te reconocería. Que si en las malas. Viene algo. Y después hacemos Tejuba. Entonces viene Magia. Entonces estamos todos de acuerdo. ¿Se entendió? Sigo. Todo aquel que se levante. Contra él. ¿Qué va a pasar si alguna nación se quiere levantar contra el Magia? Lo hará fracasar. Dios. Dios lo hará fracasar. ¿Quién lo hace fracasar? ¿No? El Magia no es un Dios. Dios lo hace fracasar. Y lo entregará a mano del Magia. En otra parte. Pará. No entiendo. ¿El Magia tiene poder político? ¿Tiene poder político el Magia? Claro. ¿Sí? ¿Cómo sé que tiene poder político? Un rey. Un rey. Un rey. Dijimos que es un rey. De carne y huesa. Un rey. Pero que un rey. De nuevo. Volvemos a la monarquía. Volvemos a la monarquía. El ideal no es la democracia. Monarquía suena como estricto. Porque los reyes hicieron cosas feas muchas veces. Entonces no nos... No es lo mismo. Pero si es una monarquía. Pero si es un rey que es un súper sadique. Un súper sadique. Que Dios lo eligió y es el mejor. ¿Hay algún problema? La monarquía no es mala. Es mala porque el rey hace lo que se le da la gana. Pero si el rey es un sadique. Y hace todo el bien para toda la humanidad. ¿Qué tiene de malo? ¿Sí? Es un rey. No es democracia. Al mañía no. No lo elige el pueblo. Al mañía lo elige... Dios. A Kadosh Baruch. O sea, si vos decís... A mí me gusta mucho Netanyahu. A lo mejor Netanyahu es el mañía. Está bien. Está bien que te guste Netanyahu. Es lo mejor que tenemos hoy en día. Baruch Hashem. A mí también me parece que es lo mejor que tenemos. Pero no es el mañía. Tiene que ser religioso. Tiene que encaminar a Hashem. ¿Está bien? ¿Machía? ¿Está bien? No es elegido por... No es democrático. Es lo elige. Es teocrático. Teocrático. ¿Quién lo elige? Teo. Dios. ¿Está bien? El pueblo se puede equivocar también. ¿Está bien hasta acá? No me preocupes. Y lo entregará en manos del mañía. O sea, si va a haber alguien que se levanta, cae enseguida. Se mantiene el mañía bien. Todo el mundo bien. En el camino de Dios. 100%. ¿La época del mañía va a durar un tiempo? Vamos a ver. Eso no está... Eso tenemos que ver. Eso hay que analizar bien. Si la época del mañía es eterna... Y sí, uno siempre... Es el final de los tiempos. Si es el final de los tiempos, para siempre. O no sé. O puede que tenga un límite. Pero medio raro. Entonces, ¿qué? Si es un límite, ¿y después qué viene? ¿Después viene... ¿Qué viene? ¿El mundo venidero? Pero medio raro. ¿Entienden la pregunta? Eso es para investigar. Se llama época del mañía. Vamos a ver. Si vamos a decir a nivel simple lo que siempre se explica... Es para siempre. Porque ayer no se explicó nada. Una era también. Era como un chaval. Que duraba mil años. Y después de los mil años, ¿qué pasaba? Que como que... ¿Empieza todo de nuevo? Hay una idea. Sí, ahora vamos a ver lo que dice. Vamos a ver, vamos a ver. Como que esta era, nosotros vamos a lograr 6.000, como nos dice la creencia. Y después viene el mañía, que es otros mil años. La verdad que la Gemara trae varias teorías. Alguien dice tantos años, otro dice tantos años, otro dice más. Veo que hay más... Veo que hay... Bueno, vamos a ver. Abundan los versículos. Vamos. Abundan los versículos que nos hablan acerca de su prosperidad. Y nueva buena aventura junto a él. O sea, abundan los versículos. ¿Dónde abundan los versículos? ¿Dónde? En el... En los Nebim, en los profetas, en todos los Nebim, en todo. ¿De qué abundan los versículos? Que esa época va a ser una época muy buena. En cuanto a las leyes naturales... En cuanto a las leyes naturales... ¿Qué pasa cuando viene mañía? ¿Qué pasa con la ley de la gravedad? ¿Qué pasa con las leyes físicas? ¿Cambian las leyes? No. ¿Cuando venga la mañía, las leyes cambian? No. ¿No? ¿Por qué tienen que cambiar? ¿Y por qué va a ser algo súper...? Pará, pará, por qué, pará. Ah, entonces ahora está... Ah, entonces ahora no está bien el mundo. Está bien. No. Pará, pará, pará. Ahora, Dios como maneja el mundo con las leyes físicas. ¿El mundo se mantiene? Sí. El mundo existente, sí. ¿Qué pasaría? Si yo digo que ahora... No es imposible, ¿no? No es imposible. Pero Raman sostiene que las leyes naturales no van a cambiar. ¿Qué tiene de malo? Que cambien. Oh, oh, oh. ¿Entienden? ¿Qué tiene de malo decir que van a cambiar? Si van a cambiar las leyes naturales, ¿qué significa? Que el mundo... Si tienen que cambiar es porque el mundo no es perfecto. ¿No? ¿Por qué tiene que cambiar? Como que no funciona bien la máquina y la tengo que arreglar. Pero Dios no hace una máquina averiada. ¿Entienden? Si Dios hizo al mundo, lo hizo bien. El mundo se mantiene. Ah, entonces, ¿qué va a cambiar? El machismo va a cambiar que todos vamos a ir en el camino a Allem. Va a ser todo ideal. Ah, bueno. Puede ser. Ahora vamos a ver. ¿Qué? Entonces las enfermedades no van a existir. Eso vamos a ver. Eso sí. Puede... Pero tenemos que ver si puede ser que... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo las enfermedades no van a existir? ¿No? No existe resfriarse. Resfriarse a lo mejor existe. Igual. Si vos no te cuidás y salís con el frío, te resfriás. Pero en general va a ser todo mucho más ideal. Ulay en la época de Mashiach se descubre curación a un montón de enfermedades. Entonces todo perfecto. Pero ven, en forma natural. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero no que las leyes físicas cambian. Pregunta. ¿Qué quieres preguntar? Se te olvidó. Organiza mi piedra. Organiza. En el mundo terrenal. El mundo más elevado en el mundo terrenal. Del hombre... Diría... ¿Tienes que seguir reparando? ¿Eh? ¿Tienes que seguir reparando? O sea, sería el punto más alto de... Siempre podés seguir reparando cosas. O sea, es un ideal que está todo perfecto para que sigas creciendo. No es que ya llegaste y ya estás en el top. El top es la mamá. El top es el mundo venidero. Entonces en el Mashiach podés seguir creciendo. Podés seguir haciendo más misbots. Podés acumular méritos. No es que ya llegué al Mashiach y ahí ya estoy estático. Porque el Mashiach, ¿dónde es? Aquí. ¿Y aquí qué hacemos? Misbots. ¿Siempre podés hacer misbots mejor? ¿Siempre puedo mejorar? ¿Siempre puedo estudiar Torah? ¿Siempre podés adquirir más sabiduría? Y sí. Entonces siempre puedo crecer. Y también puedo pecar. No digo que esté imposible que peques en la época del Mashiach. Puede ser que hoy, ese día me olvidé de decir el Shema Israel. Y sí puede pasar que sin querer te olvides de decir el Shema Israel. No es que desaparecen todas las posibilidades de los pecados. No. Es la vida, de manera natural, es la ideal. ¿Te contesté? ¿El Libra Vedrío se mantiene? Te contesté que sí. La posibilidad de transgredir siempre está, pero mucho menos. Si quiere decir es mucho menos. Pero siempre está igual. Las leyes naturales no cambian. ¿El mundo sigue como está? ¿Quién? ¿Cuál es el objetivo de Mashiach? ¿Acercarme más a Yem? ¿Pero puedo hacerlo sola? ¿Qué más fácil, ahora o en la época del Mashiach? ¿Cuándo es más fácil acercarte a Yem? No, igual no. Va a haber mucho más conocimiento de AYEM. Ulay no marca el cambio. Ese es el cambio. El cambio es que en la época del Mashiach, el conocimiento que tenemos de Dios, es infinitamente mucho más grande. Por ende, va a haber un montón más de capacidad de aprender y cumplir mis votos mejor. Por ende, en la época del Mashiach, creces mucho más. Entonces, ¿para qué quiero tanto el Mashiach? Porque ahora puedo crecer dos y en el Mashiach puedo crecer trescientos. ¿Entendiste para qué es el Mashiach? ¿Cuál es el objetivo del Mashiach? ¿Esa es tu pregunta? Crecer más. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Crecer más. ¿Entonces qué pregunta tenés? El objetivo es crecer más siempre. En el Mashiach, entonces el Mashiach sería el medio, a ver si lo entienden, el medio ideal para crecer más. Si querés, te lo puse en una palabra. ¿Querés el medio ideal? Si me seguís preguntando para qué quiero Mashiach, entonces no entendiste lo que dije. ¿Entendiste lo que dije? ¿Entendiste para qué quiero Mashiach? Claro, si una persona dice, ah, para eso no quiero Mashiach, si una persona me contesta eso, es que entonces ni siquiera tiene claro cuál es el objetivo de la vida. ¿No? Si una persona dice, ah, no, yo pensé que Mashiach era para otra cosa. ¿Cómo? Cuando venga Mashiach vas a cumplir a Mashiach. Ah, yo pensé que cuando venga Mashiach ya no teníamos que cumplir más Mashiach. Me está cargando. Pará, pará, ¿vos cumplís Mashiach ahora? Claro que sí. ¿Y estás contento o no? Bueno, a lo mejor cuando venga el Mashiach, entonces no entendiste nada. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Es bien fuerte. Si una persona piensa que ahora son las Mishbots y cuando vengan Mashiach no, es como que está pensando, es como que no está contento con las Mishbots. Si no está contento con Mishbots, no entendió nada de los trece principios de fe que les enseñé. Porque lo más importante siempre es servir a Dios e ir en los caminos de ayer. Que no me traduzca esto a otra cosa. O sea, la persona que piensa en Mashiach como otra cosa, hay gente que dice, Mashiach es la solución de todos mis problemas en la vida. Ah, bueno, si piensa que Mashiach es la solución, o sea, cuando venga el Mashiach no va a haber, ahora tengo la cuenta en rojo en el banco. Pero cuando venga el Mashiach ya está, no va a estar. Ah, ¿cuándo viene Mashiach? Así no tengo la cuenta en rojo. Ah, bueno, si vos esperás a Mashiach por esto, no entendiste nada. ¿Entendiste? O sea, me parece perfecta la respuesta porque te eleva el tema de servir a Dios como el tema más importante, que siempre sigue siendo el más importante. No, en la época del Mashiach no se quita, el tema sigue siendo el mismo. Siempre servir a Dios es lo más importante. A ver, ¿te contesté? Más o menos. Ahora, a elaborarla. ¿En qué parte entra el tema de la resurrección de los muertos? Todavía la resurrección de los muertos, no lo hablé, lo voy a hablar. Pero va a entrar, la resurrección de los muertos va a entrar como algo que va a suceder en la época del Mashiach. ¿Entendieron? Está la época del Mashiach y está un milagro muy grande que va a pasar en la época del Mashiach. Y ahí tengo que contestar, ¿para qué? Y ahí les voy a contestar, pero no me quiero adelantar. ¿Entendieron hasta acá? Pero tienen que seguir siempre la misma línea. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Servir a Dios e ir en sus caminos. ¿Hay algo más importante que apegarme a Dios? No. ¿Qué es lo que yo siempre debo aspirar? A pegarme más a Dios. ¿En qué sentido el Mashiach me ayudaría en ese punto? El Mashiach ayuda a mí y a todas las personas del mundo a ese punto, a acercarte más a Hashem. ¿Por qué? ¿Por qué el Mashiach ayudaría a eso? Porque cuando venga el Mashiach hay más. ¿Qué hay más? Conocimiento de Hashem. Y paz mundial. Las guerras. Las guerras evitan que te acerques a Dios. Las enfermedades evitan que te acerques a Dios. Si una persona está en cama y no puede estudiar nada. Ahí en ese momento estás súper acercado a Dios. No, porque estás en cama y no puedes. Es verdad que puedo prevalecer sobre el problema y el problema a mí me no se va. Pero a veces, si estás con fiebre, no. Cuando estás con fiebre, podés estudiar un texto lindo y profundizar. No, porque estás con fiebre y lo único que quieres es dormir. ¿Entendés? Entonces, la enfermedad no me está ayudando. Pero yo prefiero estar sano para dedicarme a lo principal. ¿Entienden? Entonces, el Mashiach te quita, te evita los problemas. Pero los problemas que evitan que sigas en el camino correcto. Como una guerra. Una guerra destruye. Una guerra mata. Una guerra hace que sea una época total mala. Vos querés paz. Paz universal. Paz mundial. Donde todos vamos en el buen camino. Genial. Entonces, hay dos temas que se conectan. La paz y el gran conocimiento de Dios. Pero van unidas, ¿no? ¿Entienden que paz y gran conocimiento de Dios van unidas? Cuanto más conocimiento de Dios tengo, más entiendo amarás al prójimo como a ti mismo. ¿No? Porque entiendo que esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué me voy a pelear? ¿Por qué me peleo? Porque quiero dinero. Porque quiero bienes materiales. ¿No? Porque celos. Pero eso es producto de tus malos, tus defectos morales. Si tenés virtudes morales, no envidias. Estás contento con lo que tenés. Te dedicas a lo importante. Pregunta. Entonces, se me ocurre que Mashiach, no sé si está bien, pero que Mashiach es como un bonus. Porque es un privilegio que tengamos Mashiach, porque los que vinieron antes, las generaciones pasadas, no tuvieron, por así decirlo, una época donde el conocimiento de Hashem fuera grande, fuera fácil. Que tuvieran Mitzvot. En cambio, nosotros, o sea, tenemos la vida normal que ellos tuvieron, pero si logramos tener eso, nos acercamos más y llegamos más rápido a nuestro proceso personal. Perfecto. O sea, que el Mashiach sería un bonus. El Mashiach sería... ¿Ves por qué dije que tiene que venir el Mashiach cuando hacemos Tejuvá? Porque el Mashiach, ¿qué es? Una recompensa. ¿Por qué te va a mandar al Mashiach si no haces Tejuvá? Digamos, si no haces Tejuvá, vas en el mal camino. Si vas en el mal camino, ni te interesa a Dios, ni te interesa a las Mitzvot. Si no te interesa a Dios y ni te interesa a las Mitzvot, ¿para qué te voy a mandar al Mashiach? La verdad, nadie lo va a recibir. ¿Se imaginan? Si vas en el camino incorrecto, ahora viene el Mashiach. ¿Y qué es el Mashiach? ¿Qué? Ah, hay más... ¿Qué me interesa? No me interesa. Yo quiero seguir en mi... Yo quiero plata, quiero dinero. ¿Entendés? O sea, el Mashiach es una recompensa a la persona que ya entendió cuál es el tema importante de la vida. ¿Entendieron? Por eso dije que el Mashiach viene cuando hay Tejuvá. Porque si no hay Tejuvá, o que hace que hagas Tejuvá y viene el Mashiach. Pero si no, no tiene sentido el Mashiach. O sea, el Mashiach sería una recompensa. Muy bien. El Mashiach sería una recompensa terrenal nacional. A ver si ven. Es una recompensa terrenal, porque es en esta vida. Nacional, porque no es una recompensa individual. Recompensa individual a lo mejor es que te vaya bien, que tengas un buen trabajo, que te casaste bien, y estás todo bien, estás en la Yeshiva estudiando. Eso es una recompensa más individual, ¿no? Pero esto es para toda la nación de Amisrael. Es nacional. No solamente nacional, universal. Porque es para todo el mundo. Es una recompensa terrenal mundial. ¿Se entendió? A diferencia del Olamabá. Mundo venidero es otro tema. Está relacionado. Pero mundo venidero, todavía no hablé, ¿no? El mundo venidero no es acá. El mundo venidero es lo que viene después. El mundo venidero es el mundo espiritual. El mundo venidero sería más individual. Si quieren decir. Es más de tu alma. Tu alma con conexión con Dios. ¿Entienden? En el mundo venidero no hay asermizbot. En el mundo venidero solamente hay disfrutar. Es el éxtasis máximo de conexión con Dios. Pero no hay avanzar. En este mundo podés avanzar. En la época de Mashiach podés avanzar. En el mundo venidero podés disfrutar. La máxima recompensa, de verdad, la máxima de todas, ¿cuál es? ¿Mashiach o Olamaba? Olamaba. Olamaba es la máxima. Por eso el principio de Fe 11 dice la máxima recompensa es el mundo venidero. ¿Entendieron? O sea que tengo que ver cómo entra el principio 12 y el 13. El 11 es la máxima. Y el 12 y el 13 son premios. Pero no entiendo. Premios, premios. ¿Qué no entendés? No hay Mashiach y Olamaba. ¿En qué momento es tu Olamaba? Ah, todavía no expliqué. No quiero adelantar. Todavía no expliqué. Pero voy a explicar. Está bien. Olamaba sería la persona cuando termina su vida. Después de los 120. Hasta los 120. Su cuerpo termina y su alma se va con la Kadosh Baruj Hu a lo máximo. Está bien. El Olamaba es en el mundo espiritual. Ya no está en el tiempo. Pero el Mashiach es acá en este mundo. Ahí estaría la pregunta. Entonces digamos que una persona que murió antes que venga el Mashiach no pudo vivir en la época del Mashiach. Porque ya se le fuiste a Olamaba. ¿Pero no era que iban a volver? Ahí está la respuesta. Por cuanto que uno vivió y no pudo vivir en la época del Mashiach y está con Dios. Pero él no tuvo ese premio. Pero ese premio ¿para quién es? Para todas las personas que fueron buenas. Entonces viene la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos. La persona vuelve a vivir de nuevo y baja a este mundo. Ahora entra perfecto. ¿Para qué vengo de nuevo a este mundo? Pero ahora de nuevo. ¿Pero para qué venir de nuevo a esta si la finalidad será ella esa? ¿Qué tipo reencarnación? Sí, no reencarnación. Resurrección. Porque vuelve a su antuevo cuerpo. ¿Tipo vuelve como si fuera la misma persona? La misma persona vuelve a vivir de nuevo. ¿Pero para qué vivir de nuevo si ya viví una vez? Quizás no todos resucitan. Díganme ustedes, ¿para qué vivir de nuevo? ¿Para? Para estar en la época del Mashiach. ¿Pero para qué quiero estar en la época del Mashiach si ya estoy con Dios en el mamá? No todos resucitan. Para avanzar más. ¿Por qué avanzar más? Porque en el mundo venidero no se puede avanzar. En el mundo venidero, a donde llegaste, llegaste. Pero en este mundo puedo avanzar más. Entonces venís de nuevo a este mundo. ¿Y qué pasa ahora en este mundo? Avanzás, 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 avanzás. ¿Qué pasa después? Te vuelves a morir. Te vuelves a morir. ¿Y ahora a dónde vas de nuevo? Al mundo venidero. ¿Pero a qué mundo venidero vas? A uno, mucho más alto. Les contesté en tres. ¿Entendieron la línea? La línea es bien lógica. Lógica está perfecto. Olama va lo máximo. Mashiach es la era ideal acá. Resurrección de los muertos para vivir de nuevo en este mundo y poder avanzar más. ¿Por qué poder avanzar más? Porque la época del Mashiach es la época mejor para avanzar. Y no tuviste el mérito de estar en esa época. ¿Y a quién se la doy esa recompensa? A todo el que se la merezca. Tejiata Metim no es para todos. Para el que se la merezca. Bueno, merezca es que fuiste una persona buena, que te ganaste, que fuiste más bueno que malo. Entonces te la mereces. Entonces te doy un bonus, otro bonus. Entonces en caso de que no pudiéramos llegar al Mashiach... Si no llegamos al Mashiach en esta vida, podremos volver y la resurrección de los muertos. Tendremos que esforzarnos un montón para tener ese hut de resucitar. No, no tenemos que esforzarnos. Si fuiste una persona buena y correcta... Claro, esforzarte por ser una buena persona. Y falleciste y fuiste a tu alamabá y tenés tu nivel, en resurrección de los muertos vas a vivir de nuevo. Pero los grandes, grandes jajamim... También van a venir a avanzar más y más y más. Vas a tener a Abraham Abino, a Itzaca, a Jacoba, a Moshe Rabenu. Hay clase con Moshe Rabenu a la vuelta de casa. Vamos todos a la clase de Moshe Rabenu. Genial. Le voy a preguntar las preguntas que nunca supe, nunca tuve respuesta. No tengo a Moshe para preguntarle y le pregunto a Moshe. ¿Entendieron? Le muestran la torre de estén de verdad. Pero es lo último con que tengo que ir. La última pregunta que tengo que ir. En la época de Abraham Abino, todos van a ser tu yuva, todos son... En la época que me decías, todos van en el camino correcto. En general todos van en el camino correcto. No digo que no hay libre albedrío. O sea, que puede haber uno que de repente diga, ah, no me parece, porque siempre tenés libre albedrío. En general todo te dice verdad, verdad, verdad. Entonces no podés pecar. Pero puede pasar que a alguno se le raye y se desvíe. Puede pasar. Porque el libre albedrío se mantiene igual. ¿Se entendió? Bueno, seguiremos la próxima clase. Hoy avanzamos bastante, ¿no? En este tema.